La pregunta, la PROC 296, que está formulada por el señor González Fruto, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, y dispone de un tiempo de tres minutos, señoría, para formular su pregunta, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Hernández Carrón. Creo que es la primera vez que tengo oportunidad de debatir… No, no es la primera vez, usted sabe. De todas maneras, usted tiene sobrada experiencia parlamentaria. Espero que tengamos oportunidad de hacer un diálogo y no hay veces esto de leer papeles que tienen a veces muy poco que ver con lo que se pregunta. Entonces, la pregunta que le formulamos, una pregunta, podemos decir, muy transversal a toda la política de la Junta de Extremadura, con independencia de que se lo pregunto en esta comisión, que tiene más que ver con las políticas de pago. Tiene que ver con la financiación de las corporaciones locales, con la financiación, en muchos casos, del estado del bienestar por parte de las corporaciones locales, porque un porcentaje importante es el estado del bienestar. Los problemas de liquidez que están generando en los ayuntamientos este tipo de transferencias de fondos por una política de pago que creo que es manifiestamente mejorable. Y los problemas también vinculados con los ciclos presupuestarios de discontinuidad que se produce en los ayuntamientos en programas de muchas consejerías. No los voy a detallar, usted lo conoce. Fundamentalmente, educación, empleo y servicios sociales, pero no solo. Los ayuntamientos vinculados con lo que tiene que ver el ciclo presupuestario autonómico y el ciclo de pago. Los ayuntamientos, yo supongo que a ustedes les llega, y supongo que desde Administración local también se lo formulan, los problemas y las manifestaciones por parte de algunos ayuntamientos de que se manifiestan, en cierta manera, de que tienen problemas de liquidez y de asfixia económica. Entonces, aquí hay dos elementos. Supongo que en el debate, ¿no? Un elemento que tiene que ver, si usted comparte que existe un problema, existe un problema y yo no… Me gustaría que no hiciéramos solo el tema de la herencia recibida, ¿no? Si tenemos… Porque aquí siempre estamos con la herencia recibida. Si existe un problema y si hay voluntad. Es decir, primero el reconocimiento del problema y cuáles son las medidas que piensa adoptar la Junta de Extremadura, porque hay una manifestación verbal, que yo supongo que no es nueva y usted la conoce, hay noticias en prensa últimamente, pero que qué medidas piensa tomar en relación con eso. Nada más y gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor González Fruto. Pasamos a continuación a responder a esta pregunta por parte del señor Hernández Carrón, que dispone, como sabe, de diez minutos, cuando usted quiera. SEÑOR FRUTO. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Pues nada, señor Fruto, encantado de volver a debatir con usted la comisión y contestar una pregunta. Creo que ya le contesté una sobre la ejecución del MR. Tengo…, creo, en la comisión de Hacienda, si no me falla la memoria. Bueno, mire, yo le digo, tengo que decirle que a su pregunta tengo que negarle la mayor. Yo le informo que no existen ni problemas de liquidez en la Junta, ni problemas de discontinuidad en los pagos para financiar dicho programa. Y ahora le daré datos, tendré que leer papeles porque son datos y le demostraré. Mire, para enmarcar la contestación es necesario recordarle el marco normativa en lo que se desarrolla lo que yo creo que usted se refiere, que son los planes económicos, los planes de colaboración económico municipal. Y luego también está el fondo regional de financiación y de cooperación municipal, que son los dos grandes, digamos, columnas sobre las que se basa la financiación incondicionada de la Junta de Extremadura. Luego hay otra serie de financiación que llega a los ayuntamientos, entidades locales, a través de distintos decretos, de subvenciones, que ya serían más condicionados. Mire, hay que recordar, con respecto a los PCEM, que la Ley 3.2019, de garantía de la autonomía municipal, la Legamex, y las sucesivas leyes también de los presupuestos, configuran como instrumentos de financiación a los municipios y como financiación adicional, esto en cuanto a los ámbitos competenciales que tenemos compartidos entre Junta y Ayuntamiento. Y, en base a ello, en el seno del Consejo de Política Local de Extremadura, el COPLE, y tras debatirlo y consensuarlo en grupos de trabajo con las entidades locales, a los cuales yo mismo he asistido, pues se acordaron las condiciones de gestión y ejecución presupuestaria de cada uno de esos programas de colaboración económico municipal. Y eso, en base a ello, a esa colaboración, a esa negociación, hay unos acuerdos publicados en el Diario Oficial de Extremadura, que ustedes lo pueden ver, aprobados por Consejo de Gobierno, que regulan la gestión, la ejecución presupuestaria de cada uno de los nueve programas de colaboración económico municipal, que atienden a cuestiones tan diversas como son ayuda a domicilio, conciliación, empleo, educación infantil, servicios de proximidad, suministros vitales, centros de día y de noche, apoyo social a contingencia. Como digo, el régimen jurídico, la gestión de los fondos, la forma de pago de las transferencias, las cuantías quedan reguladas en cada uno de esos acuerdos y, en concreto, las fórmulas de pago son absolutamente diferentes para cada uno de esos programas, debido a la diferente naturaleza del gasto. Por ejemplo, ayuda a domicilio se paga en dos abonos del 50 %, que están determinados. El de concilia a Extremadura es un único abono durante el primer trimestre de este año. El de empleo, sin embargo, se paga en dos anualidades, con cuatro abonos en 2024 y un quinto abono que va en 2025. Así se estableció desde el principio. Por ejemplo, le digo que suministros mínimos vitales se paga en un único pago, pero dependiendo del número de habitantes de algunas poblaciones puede haber hasta luego tres remesas de pago. Es decir, cada uno tiene una fórmula de pago muy diferente, muy subgéneri y muy adaptada a las necesidades de la naturaleza del gasto y también de las propias consejerías que lo gestionan. Porque les recuerdo que nosotros lo que hacemos desde la Consejería de Hacienda es pagar, pero la gestión de la concesión, de la habilitación para el pago, etcétera, lo hace cada uno de los órganos gestores de las consejerías. Por lo tanto, ahí es donde puede haber algún atasco. De todas formas, sí le voy a decir que cómo se está pagando este año los PCEM. Pues, mire, le tengo que decir que a fecha de hoy, 17 de mayo, se ha pagado a las entidades locales, a los ayuntamientos, 60 millones de euros. Es lo que se lleva pagado a día de hoy. En los programas de colaboración económico municipal. Lo que supone el 50,9% de los 117,8 millones de euros presupuestados. Eso es un dato que demuestra que se está pagando mejor que nunca y más que nunca. Por lo tanto, no hay problemas en el pago en las transferencias a los ayuntamientos. Mire, en 2023, a esta misma fecha, se llevaba abonado un 45,23%. 49 millones frente a 60 que tenemos ahora. Y en 2022, a esta misma fecha, se llevaba tan solo abonado el 29,59. 32 millones frente a 60, prácticamente la mitad. Como puedo observar, los datos demuestran que el Gobierno de María Guardiola está pagando a los ayuntamientos mejor que nunca, más que nunca y puntualmente. Pues, aún no estamos llegando a mitad de año y ya se ha transferido más del 50% del presupuesto de los PC. Me hablaba usted de informaciones periodísticas, de que algunos alcaldes del Partido Socialista han dicho que es que tienen problemas de liquidez y están peor que nunca. Yo le recuerdo que, en esa información periodística, otros alcaldes, también del Partido Popular y de otras informaciones políticas, decían lo contrario. Que se les estaba pagando mejor que nunca y especialmente mejor que el año pasado. Y si usted busca la información periodística, como está buscando, lo podrá leer. Que hay la alcaldesa de Fuente de Canto, la alcaldesa de Talavera, varios alcaldes diciendo todo lo contrario. Mire, si analizamos la evolución de pagos por programa, pues hay algunas muy llamativas. Usted me hablaba. En materia de empleo, pues sí, ese es el más importante. En materia de servicios sociales, ese es el segundo más importante. Mire, el PCEN de servicios residenciales, que es el segundo de mayor cantidad, que mueve 37 millones de euros. En 2024 hemos pagado 14 millones. En 2023, a esta fecha, se habían pagado 6 millones. Y en 2022, 3 millones. Yo creo que esa es una buena política social, ¿eh, señor Fruto? Me parece que esa sí es una buena política social para traspasar a los ayuntamientos. Mire, y si nos vamos al Fondo Regional de Cooperación Municipal, que es el otro gran fondo, como he dicho, de financiación, el pago se está cumpliendo puntualmente, como está establecido en la Legamex. Porque, además, ese fondo está mucho más establecido y es mucho más riguroso en los pagos, porque ahí no hay que gestionar nada. Son pagos directos, no sujetos a ningún tipo de condicionamiento en la gestión y, por lo tanto, los pagos se están haciendo correctamente. Mire, la de 2024, porque ya le he dicho que hay dos anualidades, se está pagando trimestralmente y la de 2025 se va a pagar en el primer trimestre del año que viene. Y, a día de hoy, el volumen de pagos de este fondo asciende a un total de 26,9 millones de euros, lo que supone el 58,77% del total presupuestado, que son 45,8 millones. Comparando con la evolución de ejercicios anteriores, es similar, porque, como le digo, el pago es automático, si es que ahí no hay nada que mejorar. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno de María Guardiola es mejorar la gestión y le puedo asegurar que el ciclo de presupuestación o de aprobación de los presupuestos, si se refiere a eso, no ha influido en este caso para nada, porque las consejerías del Gobierno han hecho un esfuerzo supino para pagar lo que le corresponde a los ayuntamientos mejor que incluso en años anteriores. Y teniendo en cuenta que, además, este año se han incorporado dos nuevos PECEN, que es el de ayuda a domicilio y el de proximidad, que, por cierto, responde al objetivo de la Legamex, porque el objetivo de la Legamex lo que decía y lo que dice es que se saque dinero de financiación incondicionada, decondicionada, de subvenciones, como estaba, por ejemplo, los servicios sociales, y se lleve a financiación incondicionada, como ahora se pagan los PECEN. Por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena, porque ahora ya los ayuntamientos tienen incluso más porcentaje de la tarta del presupuesto autonómico que no está ligada a ningún tipo de subvencionalidad ni condicionalidad, sino que cada vez tienen más garantía municipal, más autonomía, más garantía para cumplir su autonomía municipal en cuestión de las competencias. Me parece que es un buen dato y es una buena noticia que falta un mes y medio para llegar a mitad de año y ya hemos pagado más del cincuenta por ciento a los ayuntamientos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Andrés Carrón. A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra el señor González Fruto, por tiempo de cinco minutos. Cuando usted quiera, señoría. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. A ver, bastantes cuestiones surgen de su intervención. SEÑOR PRESIDENTE. Primero, lo que le aclaro es que, cuando habla de liquidez, estaba hablando de liquidez de las corporaciones locales, no de liquidez de la Junta de Extremadura. Y, en relación con la duda en función de las manifestaciones periodísticas y determinadas cuestiones que te planteaba, el tema de la contención lingüística, por demás, de alguna manera, o el freno lingüístico de los alcaldes va por barrios. Es decir, si uno acude a las informaciones periodísticas actuales, pues son los alcaldes de un signo concreto los que se quejan. Si acudimos de hace cuatro años, probablemente, o hace tres años, quienes se quejarían serían los alcaldes o alcaldesas del Partido Popular. ¿Por qué? Porque se ejerce un cierto grado de disciplina partidaria y no se quejan cuando gobierna su partido, con independencia de que el problema estaba antes y está ahora. Y me intento explicar. Claro, usted ha intentado hacer una comparación de cuál es la liquidez que ha insuflado a los ayuntamientos en función del pago que se ha establecido, el número de dinero reconocido y liquidado actualmente con respecto al año 2023. Pero, claro, hay más variables que hay que contar. En primer lugar, el ciclo presupuestario se influye. Es decir, que tengamos un presupuesto aprobado el 24 de febrero, no me acuerdo exactamente, pero en febrero del año en curso, tiene un impacto. Evidentemente tiene un impacto. Y ahora intento explicarlo. Tiene un impacto. Y a mí me gustaría que uno tomara nota de que, cuando se tiene un presupuesto aprobado y hay otras administraciones que dependen de la Junta de Extremadura, en este caso los ayuntamientos, eso tiene un impacto. Que luego, usted sabe que el ciclo del presupuesto, desde que se aprueba hasta que se van generando las distintas operaciones contables, las distintas fases de autorización del gasto, eso tiene un tiempo. Que, además, me gustaría que se redujera. Porque usted sabe perfectamente que es una dinámica habitual en los servicios de intervención y demás, alargar en exceso ese procedimiento. Eso tiene un impacto. Y el impacto que tiene, fundamentalmente, es el siguiente. Es decir, y eso sabe usted perfectamente, y eso lo sabe cualquier alcalde o alcaldesa que nos pueda estar escuchando, que en muchos ayuntamientos se suspenden determinados programas de empleo porque no hay ningún compromiso claro por parte de la Junta de Extremadura, ningún compromiso porque no hay una resolución y se suspenden servicios de bibliotecas. Atenciones domiciliarias, lo hemos visto, lo hemos visto aquí. Algunos ayuntamientos, porque tienen liquidez y tienen servicios de intervención que autorizan seguir manteniendo los servicios, lo hacen. Hay otros ayuntamientos y lo podemos ver. Con servicios sociales, con programas de familia, con programas de ayuda a domicilio, se interrumpen. O programas de igualdad. Podemos ir mencionando distintos programas que se producen. Discontinuidades producto de que el reconocimiento de la obligación de abonar una determinada cantidad no se ha producido en plazo. Usted ha mencionado los PCEN y ha mencionado el Fondo de Cooperación Municipal. Pero hay una parte de la financiación municipal hay una parte de la financiación municipal que depende de subvenciones. Yo simplemente reflexiones que entiendo que son transversales a los distintos organismos. Pero le digo, tendremos que empezar a plantear subvenciones plurianuales para servicios estructurales, como pueden ser las unidades de igualdad o pueden ser los servicios sociales de base o los programas de familia, que además hablamos mucho de los problemas de infancia y familia y no lo tienen. Y se interrumpe. Con consecuencias en los empleos. Tendríamos que hablar también de la subida de las transferencias corrientes a las corporaciones locales que mayoritariamente tienen un impacto en empleo. Usted sabe perfectamente, aquí tengo el presupuesto del año en curso. El presupuesto del año en curso supone que las transferencias corrientes de la Administración local han subido de 277 millones de euros a 281. Una subida del 1,5%. Eso es lo que tiene la memoria general del presupuesto. Bien. La mayoría de los PCEN tienen subidas del orden del 1, del 2% con respecto al ejercicio anterior. La mayoría de esas PCEN o transferencias corrientes a la Administración local son para capítulo 1, es decir, para contratación de personal por parte de las corporaciones locales. ¿Cuánto han subido los salarios? Una media del 5%. ¿Qué supone eso? Que o las corporaciones locales con cargo a sus propios fondos corren con la diferencia o hay una disminución salarial de estos trabajadores y trabajadoras. Y eso está pasando. Está pasando a día de hoy en Extremadura. Señor González Fruto, vaya finalizando. Que tenemos un reto para financiar adecuadamente, además, el estado del bienestar. Y no es una cuestión que yo le tenga que atribuir en exclusiva a ustedes, que acaban de llegar, pero es un reto. Es decir, agilizar los pagos, tramitar anticipadamente, hacer un único pago anticipado. Si hay reintegro se hace, pero este fraccionamiento de pago es un reto que habrá que plantear, establecer un único criterio, porque parece que no nos fiamos de los ayuntamientos y estamos continuamente generando operaciones contables que creo que se pueden suprimir con un único pago anticipado y operaciones de reintegro al final del ejercicio si procede. Nada más y gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor González Fruto. Y, para finalizar, en el turno de dúplica, le doy la palabra al señor Hernández Carrón, que tiene un tiempo de cinco minutos para hacerlo, cuando usted quiera. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Fruto, lo siento, pero no estoy de acuerdo con usted. Los retrasos que puedan haber o que ha habido en el pasado en cuanto a la gestión, a los pagos a los ayuntamientos de estos fondos de cooperación municipal o el fondo regional no están ligados a la presupuestación. Están ligados a dos cuestiones. Puede haber problemas a la gestión por parte de las consejerías o a la liquidez. Y ahí le voy a pedir su opinión. Usted me habla a mí de que la tensión que están sufriendo las liquidez y las tesorerías de los ayuntamientos y la de la Junta de Extremadura. ¿No tenemos problemas de tensión? Porque su Gobierno, porque usted forma parte de una formación política que está en el Gobierno de la Nación, nos debe 133 millones de euros a la Junta de Extremadura, al mes de mayo, señor Fruto. ¿Podría usted ayudarme para que la señora vicepresidenta segunda la llame usted y diga, oiga, que es que los ayuntamientos de Extremadura se quejan de que la Junta no les paga a algunos alcaldes correctamente, porque nos deben 133 millones. Es decir, yo tengo 133 millones de euros menos, pero estoy pagando más y mejor que el Gobierno anterior socialista. ¿Qué le parece a usted eso? Eso no es el milagro de los panes y los peces. Eso se llama trabajo, eficiencia y rigurosidad en el pago a los ayuntamientos. Dice usted, los alcaldes se quejan. Mire, cada alcalde contará cómo le va la película, porque cada ayuntamiento es un mundo. Hay ayuntamientos que están saneados y ayuntamientos que están arruinados. Y hay ayuntamientos que tienen problemas de liquidez y otros ayuntamientos que no tienen problemas de liquidez. Pero lo cierto y lo verdadero es que los datos corroboran que se está pagando correctamente y mejor. Mire, no solo estamos pagando mejor que el Gobierno anterior, sino que se está pagando más que en ejercicios anteriores. Somos un Gobierno, señoría, que resuelve y cumple con total transparencia en la financiación a los ayuntamientos. Y le doy datos en cuanto a esas dos grandes columnas. Le vuelvo a dar datos en cuanto a los PCEN y el Fondo Regional. 2024, de 163 millones presupuestados, 86,9, prácticamente 87 pagados, el 58,84. 2023, de 155, el 76 millones pagados, el 52%. 2022, de 146, 54 millones pagados, el 45%. Es decir, es que a fecha de hoy, un mes y medio antes de llegar a mitad del ejercicio, ya hemos traspasado a los ayuntamientos el 54,8% de la financiación incondicionada, que es lo que quieren los ayuntamientos. Usted me habla de que quieren más subvenciones. No, no quieren subvenciones. Quieren financiación incondicionada. Sí, usted ha dicho que hay que aumentar las subvenciones. Y eso va contra la Legamex. Léa usted la Legamex y verá cómo lo que dice, y el espíritu de la ley, es que la subvencionalidad sea la excepción. Por lo tanto, no vayamos en contra de la ley. Pero lo más importante, las cuantías. 87 millones de euros para las arcas municipales a día de hoy, frente a los 76 del año pasado, los 54 de 2022. Esos son datos contundentes que demuestran que este Gobierno, y que María Guardiola es la primera alcaldesa de Extremadura, señor Frutos. Sí, le guste o no le guste, pero es la verdad. Y se demuestra que la Junta de Extremadura también ha incrementado la financiación municipal, tanto la acondicionada como la incondicionada. Y ha subido un 2,5% más… Un momento, señor Hernández Carrón. Disculpe un momento, por favor. Pueden hablar entre ustedes, pero les pediría que el tono de voz fuese bajito, porque pueden interrumpir a quien está interviniendo. Continúe, señor Hernández. Muchas gracias, presidente, por su amparo. Ha subido un 2,5% más la financiación a los millones de euros. 7 millones de euros más que el anterior. ¿Que nos gustaría subir más? Sí, pero claro, oiga, es que también si nosotros recibéramos los ingresos del Estado como se deberían recibir, yo estoy convencido de que usted nos va a ayudar. Ante Yolanda, ante la vicepresidenta segunda, va usted a llamarla para que termine de pagarnos a la Junta de Extremadura lo que nos adeuda a todos los extremeños, no porque sea del Gobierno, sino porque es de los extremeños, porque son fondos que tienen que venir a través del sistema de financiación autonómica. Y son, oiga, 133 millones de euros lo que en estos momentos nos adeuda. Y claro, al final nuestra tesorería también sufre. Y las tensiones de liquidez pueden empezar a comenzar y tener problemas en los pagos. Y claro, eso también tiene un efecto que no solamente es para los ayuntamientos, sino para los proveedores, que se produce un problema en el pago a los proveedores. Por lo tanto, señoría, yo lo que les digo es que el Gobierno de María Guardiola es consciente de las dificultades que pasan los ayuntamientos, por eso se ha hecho un esfuerzo presupuestario, por eso se ha mejorado la gestión de los programas de colaboración económico-municipal. Que, oiga, tengo que decir una cosa, señor Fruto, hasta ahora en este tema ha habido bastante consenso entre los dos grandes partidos que han gobernado Extremadura. Anteriormente el Partido Socialista y ahora el Partido Popular. Oiga, y se está mejorando. Es un instrumento que se ha puesto en marcha desde hace unos años para acá y conforme va evolucionando, pues se va afinando, se va ajustando, va mejorando. Las propias consejerías van mejorando la gestión, que algunas son complicadísimas. Le puedo decir, y aquí está la señora Rosiña, la de suministros vitales. Esa es complicadísima, porque además ahí se hace luego a mitad de año un reintegro del dinero sobrante de unos municipios para pasárselo a otros. Por lo tanto, oiga, qué quiere que le diga. Es que se está haciendo una gestión bastante complicada para atender a todos los ayuntamientos. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Hernández Carrón. Pues bien, sustanciado el orden del día, señorías, levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.